Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción Y el día de hoy no es la excepción Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante encuentro Este comandante Dice que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo Los saludamos a todos, junto al doctor García quien nos iluminará Que partidazo eh, partidazo se viene a continuación Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia Así que Todos de pie para escuchar el himno nacional de Francia Bava, este cuate de Tochomeni, Griezmann, Giroud, vamos a Mbappé Pepe, Rafael Leao, Bernardo Silva Y el señor Silva, el señor Pedro Pereira Cancelo Y ya no me voy a significar a Ronaldo Vaya que partido se viene a continuación eh Hermoso partido Que realmente tiene más posibilidades este Francia de ganar el partido que Caramba Estamos todos listos señoras y señores para dar comienzo a este extraordinario partido ¿No? Ah que soy Y yo soy este Yo soy Portugal Ahí se me fue la onda y pensé que yo era este Y ya No, no, el compañero así ya En ese auto me norteé Bruno Fernández Bernardo Silva Ok Rubén Díaz Bernardo Silva Una muy buena demostración de pases cortos Ah Un intento con Cristiano Oh Ok Ah si se Cristiano Buen recto eh Intento filtrar Bernardo Silva Ah Están fuertes Están sumamente Aquí en la ciudad se siente Se siente la agilidad de los jugadores Que A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender Que buena Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Nelson Semedo Busca colarla Oh Oh Vaya Cardown eh Indescribete Supremo Ahora si Vámonos con todo el contraataque Hernández Ah buena 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 Ah está bien mejor Portugal Aún no hace ningún intento porquería Cristiano Ronaldo Ah Baje baja Que salta rapidez Sobre todo para decidirse Me parece que tenía Muchos mejores opciones Y no las aprovechó Ah buena Hice una foto Ah Hice una foto Ah ya vaya Ok No manches Va a ser un gol No Vaya infamia Le pegó directo a la barrera Se emplea a fondo en el costado Podrían llegar hasta la portería rival Bernardo Silva Nelson Semedo Buen despeje No 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 Griezmann Dembélé Griezmann Aprovecha el espacio abierto Tremenda carrera del defensor Pego una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Recibe el pase en el área Pepe Busca su delantero Busca colarla Puede convertir desde aquí Oh Vaya Pese ¿Qué les pasa compañeros? Ah No puedo creerlo Vamos ahí Ya se fueron No Peleenla compañeros Ahí va Miento casi Casi le robó el balón Ah Que Está salvaje Una muy buena barrita Una gran Justa y limpia Y va para adelante La meta Ahí Ah Buen intento Buen intento Ay 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 Intento Bueno Pego de Portugal Si A fuerza Si Que buena elección Bueno Yo creo que va a ganar Francia Pero Bueno Hay que darle chance A este equipo de Cristiano No le pegó Verdadamente impresionante La saca casi No hay no manches Busquen ahí Intenta filtrar Mira el defensa Sumándose el ataque Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Buena La defensa Lo tuvo exactamente El portero Ah Vaya Hijo Ahí va Ah Si Hicieron una jugada En corto La Mete Impactante Cabezazo No Que gol No manches Quien fue Mbappé No Dembélé Ah Si Dembélé Los últimos suspiros De la primera mitad Señor Martinoli Llega el más importante El más famoso Antes del descanso Omar Vaya Que gol Inesperado Sin duda Alguna El más vivo De todos Fue el Que aprovechó El rebote Perfectamente Hay quienes nacen Con estrega Señor Martinoli Como su ser Ahora Le vaya No desesperen Ánimo Portugal Vas Sin duda Son los reyes Del partido Pero un gol Puede convertirse En bufones No manches No Quien fue Bruno Fernández Que hizo ese Pase tan malo Eh A ver Hernández Hernández Dembélé Oh Rayo Oh Yo creo que es momento De Ok En el segundo tiempo Exactamente Yo creo que va a ser Momento de meter A este cuate De Haber hecho Esos movimientos Y vamos Volvemos A las acciones Portugal Necesita encontrar El equilibrio La ambición Debe complementarse Con la cantidad Correa Los compañeros Y los jugadores Con mayor experiencia Deben encargarse De hecho La controla William C Nelson Semedo Mi hijo Disfrutó No manches Vaya eh Por poco Tampoco Tampoco Este Tampoco Este Están defendiendo Bien José Fonte Nelson Semedo Nelson Que no Ahí va Bernardo Silva Gracias Por poco Estamos buscando El comandante 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 Ahí está Ah Sí Casi La rol De Cristiano Excelente Trabajo Para despejar El balón Pero mala Actuación De la defensa Oh Rayos Ok Bien Exactamente Ahorita En el segundo Tipo Te tiene Que remontar Ah Vaya No Puedo Creerla A ver Hijo Hay tiempo A ver Ya estaba Ya estaba El robo Sin duda Tiene que continuar Así Faltaría más Doctor Que ahora Se hicieran Las víctimas No Lo tienen Que hacer De esta forma Ay Vaya La recupera Y puede volver A intentarlo Caramba Hay que Tenerlo en cortito No me refiero A que Ya voy De este Oh Que gol Que buena Asistencia Uff Que tiempo Genial Ahí está Fuerza Ahí está La remontada De Rafael León Perfecto Que buen pase Le dio el comandante Genial Pero esto No va a parar Aquí Porque Buscar Buscar A toda costa El gol De Cristiano Ronaldo Que va Genial Ah Eso es Todo Genial Y listo Sigue el partido El marcador Está igualado Están en empate Podían empatar En cualquier momento Y aquí No lo demostramos Y el Robach Ya no valió Ok Es Balón A favor De Portugal Ok Aquí Aquí Ahí este Cuatro Mejor Me viste Están intentando Recomenzar La jugada Desde atrás Nelson Semedo Ahí está La fuerza Quien les dije Que iba a ser Gol de quien El comandante A fuerza Que bolazo Genial Ah si Pues también Ya estamos Ya Remontamos Excelente Que genial Remontada Preciosa Remontada Este Excelente Uh Que gol Que genial Gol Este Precioso Este guard Oh Genial Dice Dice Dos Pero hay que frenar Ahorita viene con todo Francia eh Vienen encabronadísimo No Ah si Casi Regalábamos El gol Ahí está Seguramente Van a lograr Ay no manches Pica el esférico Ha sido un corte de jugada Espectacular Ya se les venía la noche Ya viste Nelson Semedo No Ya había Quintia Bien Gernardo Silva Ah no bueno Ahí está Otro gol No puedo creerlo eh Uh Que golazo Ahí está Si Jujú Vaya eh Que golazo Que partido Bueno Estamos viendo Un partido Excelentemente Genial eh No manches Que padrísimo Partido eh Mira Ahí está Lo vimos Hijo No sé Si hubiera sido Fuera de lugar No creo que no Estaba bien Mira Estaba dentro De Llamas del pase Es como Ya parte De Y eso hizo Que No Lo contaran Como fuera de lugar Ok Genial eh Ok Vamos Genial Y Que muchas gracias Inemorales Por esos comentarios Que bueno Que comenten Más bien De hecho Es lo chido Como que te motiva Más a estar Haciendo los Gapes Ok Gracias Que puedan reaccionar Con tan poco tiempo Hay nuestros cuates De Otros chavos Pero Ya no los he visto No 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 puede ser Que fue Penal No Ah Que bueno Ah Si Si A fuerza Se Quería Buscar El penal Pero Se dio cuenta Que estaba ahí Bromeando Como que estaba Tratando de engañar Al árbitro Dijo No Aquí no me engaño Hoy vamos Ahí Es inesperado Ese triunfo De entrar Conjunto No Ah Que hiciste Que desperdicio Este si tiene calidad Ah Caramba Eh Vienen con todos Eses canijos Esa que ya Es Ya es demasiado tarde Para que puedan Ganar Por aquí No manches El de España Contra Alemania Va a estar Un partidazo Espectacular Eh Ah Que fue Ahí está Suban compañeros Ahí está No Unos cuantos minutos Para que ya se Escuche Grito De júbilo Por parte De los jugadores De Portugal Ok Ah Que partido Ya no sé Cuál se ve mejor Si es No También De Fs24 Se ve genial También Están preparados Esos partidos Ya los tengo hechos Ayer Lo estábamos ahí Haciendo en el directo No Nada No les permite Nada No les permite nada Eh Oh Benzema ya lo metieron Mira No me había dado cuenta Hicieron un cambio Y yo creo que se cae Un ayunt Y al principito Están Están así que neutralizados Lo que son Los atacantes Este francés Ese río Patricio Que dice Agota todos sus cambios Ay 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 No Nada Ahí está Que tan Genial Partidazo Este cuate Camavinga Ah Se me ha hecho El jugador del partido Cristiano Ronaldo Es el bien Una gran victoria Doctor García Es la verdad